Caña Brava Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merenguecaña brava Es muy bueno de bailar ¡Fuea! Todo el mundo con la palma, con la palma ahí ¡Fa! 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 ¡Fuea! 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 Ay, caña dulce Ay, mamá Caña Brava Ay, mamacita Caña dulce Ay, mamá Caña Brava Ay, mamacita Y dame un gancón Ay, mamá De tu caña Ay, mamacita Ay, dame un gancón Ay, mamá De tu caña Ay, mamacita Ay, no me llamo papo Tampoco Miguel No me llamo papo Tampoco Miguel Soy Alex Suárez Gozadora Soy Alex Suárez Gozadora Ay, caña dulce Ay, mamá Caña Brava Ay, mamacita Caña Dulce Ay, mamá Caña Brava Ay, mamacita 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 Con papá, con él es caña dulce Ay, caña braga, ay, mamacita 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 Oh Suave ¡Rico! Estamos aquí, estamos celebrando, estamos aquí, celebrando, se siente merengue, óyeme, el merengue nunca morirá, oye, hay calla dulce, vaya agrada. ¡Eh! 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 ¡Sabe la verdad! ¡Que se siente el aplauso para Papa Molina!